En Quito se desarrolló jornada de articulación con miras a la elaboración del plan de etnodesarrollo de Tutunendo. En las instalaciones del edificio Sacúdete, la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, Planeación Municipal, Inclusión y Coherencias Sociales e Infraestructura de la Alcaldía de Quito participaron en el encuentro que tuvo como fin adelantar a la elaboración del plan de desarrollo del corregimiento turístico de Tutunendo de Quito. Con la elaboración de dicho plan se busca consolidar la visión y la necesidad que presenta el territorio y establecer una ruta de navegación que les permita lograr el desarrollo económico ambiental.